Durante la jornada, el abogado defensor Jorge Fernando Perdomo ha presentado su argumentación cuestionando la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Perdomo ha descalificado las pruebas que ha dado a conocer en anteriores audiencias la Fiscalía y señaló presuntas irregularidades en su obtención, al tiempo que pidió a la juez que desestime la medida de aseguramiento. Según el defensor, no existen riesgos de que su cliente interfiera en el proceso judicial. Quiero dejarle una pregunta desde ya, que no fue abordada por el señor fiscal, por lo que no se dijo nada y que resulta trascendental para esta audiencia. ¿Por qué para la imputación realizada el pasado 13 de septiembre, por los mismos delitos de concierto para delinquir, corrupción de sufragante y constreñimiento al sufragante, no hubo solicitud de medida de aseguramiento? Y en esta audiencia, con base en esos mismos cargos, claro, un de algunos adicionales. ¿Pero en esos mismos cargos se pretende justificar la restricción de la libertad? Dejo esta pregunta a su señoría desde ya. El desarrollo de esta audiencia ha captado la atención pública debido a su impacto potencial en la administración municipal y en la confianza de los ciudadanos hacia sus líderes. Se espera que la juez tome una decisión sobre la medida de aseguramiento en las próximas horas. A la expectativa están los barranqueños ante el desarrollo de esta audiencia.